Testimonios De amor y de poder Que Dios te bendiga mucho Me llamo Jacqueline Marca Tengo 19 años Esta campaña ha sido de gran bendición para mi vida Sí, porque Esta noche el Señor ha podido sanar mi vida Me encontraba así Con muchas heridas Habían áreas en mi corazón Pero en esta noche el Señor solamente Él ha podido hablar a mi vida Y de esa manera el Señor me ha sanado Ahora estoy libre Ya no hay esas aflicciones que había en mi corazón Porque cuando he llegado Estaba con tantas aflicciones Y triste Sí, era por el pecado Y por muchas cosas que había dejado pasar Pero en esta noche Solamente el Señor ha preparado Esta palabra tan rica, hermano Que ha preparado para mi vida Y para todos los jóvenes Ha sido como para mí Cuando el pastor decía Aún con la apariencia de piedad Y eso ha sido donde más me ha tocado Y de esa manera el Señor me ha sanado Y aún sí había habido rebeldía Con mis padres Porque sí yo estaría preocupada de mi casa Con algunos problemas con mis hermanos Y ha sido de una lucha Venía aquí al auditorio muy triste, hermano Pero ya al llegar sentía un quebranto Y me ponía a llorar Y ya cuando el pastor ha entrado, hermano Más cuando decía Que hablaba acerca de la apariencia Si hay aún la rebeldía La desobediencia a los padres Y ahí era donde el Señor más tocaba No me pierdes Y pueda llevar tu vida entera A partir de este día en sanidad Agradando aquel que es tu luz Admirable Un luz que te alumbra No me pierdes Y en sanidad Y en sanidad Y en sanidad Y en sanidad Para que veas la luz Descubriendo tus maldades En las nieblas Con su luz Admirable Para mí ha sido algo tan asombroso Porque no paraba de llorar Seguía llorando Las lágrimas fluían y fluían Y a medida que lloraba Sentía más paz en mi corazón Y así, amado hermano El Señor ha sanado mi vida Y le doy gracias a Él Gracias a mi Dios bendito Ahora estoy sana ¿Cómo te estás yendo, hermana? Estoy yéndome con mucho gozo Con mucha alegría, hermano Y siento paz en mi corazón Sí, y aún decía el pastor Que llegando a casa A las personas que hemos hecho daño Aún a los papás Llegar y pedirles perdón Y sí, hermano Ahora hay un gozo en mi corazón Y siento ese anhelo De querer más Encontrarme con ellos Llegar a casa para pedirles perdón Por aquellas faltas Que yo había cometido Con ellos Con sus vidas Y con una paz Que solo el Señor me ha dado ¿Quién hizo la obra en su vida, hermana? Jesús de Nazaret A mi hermana Que Dios te bendiga Que las cosas Podría sentir la presencia Del Señor inundando En nuestras vidas Me pude quebrantar Sentí ese fuego hermoso Que llenaba Sentí su amor Sí, el Señor Ha hecho mucho por mí Desnudar mi corazón Y decirme todo lo que ha hecho He empezado y a llorar Las lágrimas se me salían Y no podía perder Donde el Señor Ha sacado esas heridas De mi corazón Testimonios de amor Y de poder Que le llenaba en su vida, hermoso Esa es la vida, hermosa ¡Gracias!